Hola amigos culés, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal Siempre Blaugranas. Vamos a tratar este tema del calendario siempre polémico, que bueno, pues hemos comentado algunas veces en el canal, que muchas veces me habéis dejado vosotros comentarios, y que bueno, pues he analizado un poco y que la verdad es que hay cosas raras, siempre hay cosas raras alrededor del Barcelona, alrededor de los partidos de Champions, alrededor de los partidos de Liga, siempre hay cosas raras en este calendario, que ya sabéis, que lo hacen a través también de un ordenador, y que bueno, pues siempre levanta muchas suspicacias, ¿no? Esta temporada la verdad es que es curioso, porque bueno, ahora lo vamos a ver, no es que quiera ver y forzar ver cosas raras, yo doy mi opinión, yo veo cosas raras, vosotros sois los que tenéis que valorar si realmente es así, y si realmente, bueno, pues esto es normal, ¿no? Yo no quiero convencer a nadie, yo quiero que vosotros tengáis vuestra propia opinión y que deis vuestro punto de vista, ¿no? Vamos a ver, primeras jornadas, Barça-Rayo, Real Sociedad-Barça, Barça-Valladolid, Sevilla-Barça y Cádiz-Barça, mientras que Almería-Madrid, Fertan-Madrid, Español-Madrid, Madrid-Betis y Madrid-Mallorca. Vamos a ver, lo primero que veo aquí en estas primeras cinco jornadas, es que curiosamente las dos jornadas en las que el Barça juega fuera de casa, que son la segunda y la cuarta, son dos equipos bastante complicados, Real Sociedad-Barça y Sevilla-Barça, ¿no? Dos equipos complicados que le pueden quitar puntos a un Barcelona que acaba de empezar un nuevo proyecto con nuevos jugadores y que lógicamente todavía tienen que estar formándose en las primeras jornadas, pues oye, no es lo mismo que te toque jugar contra la Real Sociedad de la Noeta o contra el Sevilla allí en Andalucía, que jugar, pues yo que sé, Almería-Madrid, Celta-Madrid, no es que el Celta sea un equipo fácil, pero no es ni la Real Sociedad ni el Sevilla, Español-Madrid, que es el filial, ¿no? Pues es un poco curioso, ¿no? Aparte, el Madrid no se está construyendo, el Madrid no está con una cantidad de fichajes enormes nuevos, ¿no? Bueno, eso lo analizaremos otra vez posteriormente, ¿no? Bueno, siguientes jornadas, Barça-Elche, Mallorca-Barça, Barça-Celta, Madrid-Barça y Barça-Villarreal, ¿no? Las siguientes cinco jornadas, Atlético de Madrid-Madrid, Madrid-Osasuna, Getafe-Madrid y Elche-Madrid-Barça, perdón, y Elche-Madrid, ¿no? Bueno, no hay aquí muchas diferencias, salvo que tenemos un clásico, que cuando hagamos la valoración general sí que influye bastante, ¿no? Sí que influye bastante, ¿no? Luego tenemos Barça-Atlético y Valencia-Barça, ¿no? Y Madrid-Sevilla y Madrid-Girona. Vale, estas son las jornadas que se han jugado hasta ahora en la Liga Española, previas al Mundial, que acaba con un Barça-Almería en esta semana, Rayo-Madrid y luego Osasuna-Barça y Madrid-Cádiz. Bueno, lo primero que a grosso modo podemos destacar es que, curiosamente, en las primeras jornadas, ¿no? En estas primeras jornadas previas al Mundial, el Barça tiene los primeros partidos complicados ya en la segunda y cuarta jornada ante una Real Sociedad y un Sevilla siempre difíciles en su terreno de juego y el Madrid solo tiene un partido complicado fuera de casa, que es el Atlético de Madrid en la sexta jornada, ¿no? El Barça luego, sin embargo, tiene también un Madrid-Barça, bueno, pues un Real Madrid-Barça en Madrid, que no es fácil, no es fácil, y luego tiene un Valencia-Barça, es decir, el Barça tiene uno, dos, tres, cuatro partidos fuera de casa en doce jornadas bastante complicados. Real Sociedad, Sevilla, Real Madrid y Valencia, mientras que el Madrid solo, solo tiene uno, que es el Atlético de Madrid, porque los demás partidos fuera de casa haya perdido o no haya perdido puntos, son Almería, Celta, Español, Getafe, Elche y el último que va a jugar, que va a ser este lunes, es Rayo Vallecano. Bastante sencillos, ¿no? Bastante sencillos. Igual el más complicado es el Celta, pero aún así el Celta tampoco es un rival que se caracterice por, bueno, pues por quitarle muchos puntos al Madrid. El único, el único Atlético de Madrid contra cuatro del Barça. Uno difícil del Madrid fuera de casa contra cuatro del Barça fuera de casa. Bastante sospechosillo, ¿no? Un sospechosillo, vamos a dejarlo un sospechosillo. ¿Qué más destacar? Bueno, los partidos también, el Madrid no le toca jugar contra ningún partido tan poco complicado, quitando el clásico, pero lo juega en su casa, en su terreno de juego tiene, pues fijaros, tiene un Betis, un Mallorca, el Betis va a estar bien, ¿vale? Pero tampoco es un partido de estos dificilísimos, el Osasuna, aunque le he quitado puntos, y el Sevilla. Bueno, el Sevilla puede estar ahí. Pero, bueno, es curioso como los partidos fuera de casa, pues sí que los ha tenido mucho más plácidos. El Barça, sin embargo, también en casa ha tenido, bueno, pues ha tenido al Celta, que, bueno, estamos en una moderación, el Villarreal, el Atlético y Almería. Ahí no hay tanta diferencia, hay tanta diferencia, pero sí en los partidos fuera de casa, que es donde, además, te ponen este tipo de árbitros tipo Gil Manzano, tipo de Cerro Grande, tipo Mateo Laoz, que te complican muchísimo más la vida de lo que ya es de por sí esos partidos. Aún así, el Barça ha sacado todos los puntos, quitando el partido del Clásico, que lo perdió, y el Rayo Vallecano, que lo empató. Con lo cual, vuelvo a repetir, viendo el calendario, el mérito del Barça de Xavi es, vamos, tremendo, teniendo este calendario, él que haya conseguido tantos puntos contra un Atlético de Madrid, que no se ha enfrentado todavía a equipos importantes y en su campo solo, solo, solo ha tenido realmente al Barça y fuera solo al Atlético de Madrid, ¿no? O sea, realmente, realmente, vamos, podemos ver bastantes diferencias, ¿no? Si a esto le añadimos cómo se encaja la Champions en las jornadas, todavía vemos cosas que son un poco más curiosas, ¿no? ¿Por qué? Porque después de la cuarta jornada de Liga, Barça-Inter de Milán, tenemos un Madrid-Barça, ¿vale? Tenemos un Madrid-Barça, que claro, lógicamente, diréis, bueno, hombre, es para los dos, ¿no? El Madrid también podría estar luchando por la clasificación. Sí, sí, hay parte de razón en ese juego, ¿no? Pero, claro, no es lo mismo tener un Barça-Inter de Milán, ¿eh? Que un Barça, que un Madrid contra quien jugara, de Leipzig, Celtic y Shakhtar, casi me da igual contra quien jugara, que tener el calendario que ha tenido el Barcelona. Y luego, no es lo mismo jugar un Barça-Inter de Milán y luego ir a Madrid que jugar un Barça-Inter de Milán o un Barça, imaginaros, Shakhtar y jugar en el Camp Nou, no tiene nada que ver, ¿no? Y curiosamente, además, después del Clásico, ¿eh? Después del Clásico, pues el Barça tiene un Barça-Villarreal, que es un partido otra vez muy complicado, y el Madrid tiene un Elche-Real Madrid, un partido plácido. Oye, qué casualidad también, ¿no? Qué casualidad en estas jornadas, ¿eh? Qué bueno. Después de la jornada quinta, ¿no? Después de la jornada quinta, que también es una jornada que puede ser muy importante para el Barça, no lo fue ya porque estaba eliminado, pero podía haber sido muy importante de cara a clasificarse para la Champions, tenemos un Barça-Bayern, ¿vale? Que podía haber sido otro partido, pero era un partido de quinta jornada. Tenemos un Valencia-Barça, mientras que el Madrid, por si acaso tenía, que ya no porque estaba clasificado, pero no se sabía al empezar el calendario, pero después del Madrid, del partido del Madrid-Champions, tenemos un Madrid-Girona. O sea, después de la quinta jornada, que es una jornada siempre muy, muy importante, al Barça le meten un Valencia-Barça para ver si pierde puntos contra el Valencia, que casi los perdemos. Si en el minuto 95 no llega a marcar este gol Lewandowski, y sin embargo, el Madrid le metieron a un Girona, que en teoría era fácil, aunque le hizo la vida imposible, ¿no? Aunque le hizo la vida imposible, pero en teoría era un partido, vamos, pues imagínate, recién ascendido, ¿no? O sea, un caramelito, ¿no? Bueno, yo dejo ahí, estas son solo las valoraciones de las primeras jornadas, yo dejo ahí estas cosas raras. A mí, sinceramente, bueno, me parece que en un año en el que hay un calendario un poco raro por el tema del parón de selecciones, el Madrid ha tenido un calendario mucho más plácido de cara al parón, de cara a que era lo que yo creo que se buscaba, posicionarse como líder destacado de la Liga y volver después del Mundial con mucha calma. No ha sido así porque el Barça ha mantenido el tipo, espero que en estos dos últimos partidos, antes del parón, lo siga manteniendo, el Barça ha mantenido el tipo, pero un Barça en construcción, un Barça con muchos jugadores nuevos, pues no es lo mejor enfrentarse a un Real Sociedad en la segunda jornada o enfrentarse a un Sevilla en la cuarta y en su campo o tener el primer partido. Esta es otra curiosidad del calendario que se me había olvidado comentar, que es que después de tener años y años el Clásico primero en Barcelona y segundo en Madrid, porque en teoría viene mejor jugar la vuelta en tu campo, ya que se juega más el título de Liga y te viene mejor, resulta que este año, curiosamente, el primer partido se jugaba Madrid y el segundo de la vuelta en Barcelona. Claro, eso lo podemos ver como diciendo, sí, por fin jugamos la segunda vuelta en Barcelona, ya, pero claro, este año hay un doble truco ahí, vuelvo a repetir, esto es mi opinión, cada uno que se haga la suya, yo no quiero convencer a nadie, vosotros pensadlo por vosotros mismos, ¿no? Este año, ¿por qué el Madrid-Barça es en la primera jornada, no? Pues en la primera vuelta, pues por dos motivos a mi entender. Primero, porque el Barça va a llegar menos rodado, porque no es lo mismo tener a Lewandowski ya habiendo jugado vuelta y pico, ¿no?, de la Liga, que tenerlo desde el principio, o a Koundé, con lo cual metemos el Madrid-Barça para que el Madrid se asegure más fácilmente de ganar a un Barcelona en construcción, y encima lo metemos antes del Mundial, ¿no?, que, bueno, pues así el Madrid pueda sacar más ventaja al Barcelona y, bueno, hablar de crisis durante el Mundial, de que el Barcelona, imaginaos, si estuviera 5, 6, 7 puntos del Madrid, lo que sería el Mundial o lo que sería este parón de selecciones para el Barcelona, ¿no? Bueno, pues no ha salido bien, no ha salido bien, aunque el Madrid gana al Barcelona, no le ha sacado tanta diferencia, de momento solamente es un punto, y encima tuvieron que robar con dos penaltis para poder ganar ese partido, penalti claro a Lewandowski, penalti claro a Dembélé, que el árbitro y el VAR no quisieron ver, pero, bueno, es curioso, es curioso como después de tantos años, este, el del parón del Mundial, el clásico Madrid-Barça se juega primero que el Barça-Madrid. A mí no me parece que sea casualidad, me parece que está bastante preparado para que, bueno, pues el Madrid sacara puntos antes del Mundial y para que el Barça perdiera los máximos puntos posibles antes del Mundial, porque había dos motivos. Primero, equipo poco rodado, muchos jugadores, también muchos jugadores, pensando en el Mundial, había muchos condicionantes, ¿no? Pero bueno, aquí está, aquí, yo aquí lo dejo, cada uno que piense en lo que quiera, darme vuestras valoraciones, dejarme vuestros comentarios, suscribiros al canal si os gusta, darle a like, darle a la campanita, y nos vemos en próximos vídeos. Un abrazo a todos. Un abrazo a todos. Un abrazo a todos. Gracias.